Mi gente bonita, pues estamos con el más serio de los, ya se empezó a reír, trae maldad, estamos con el, supuestamente es el más serio, pero ahorita vamos a platicar con él, con nuestro amigo Carlos Moreno, de Los Alegres del Barranco, saludos a nuestro amigo Erasmo Abitia, al Guerrero Ciraluenza, nuestro amigo Víctor que viene de Argentina, Yashu Martínez en la cámara, vamos a platicar pues como este, llega Los Alegres del Barranco, como compone los corridos como El Encuentro, La Muerte del Comandante, buros corridos, perrones, así que, ¿cómo estás amigo? Aquí Margarita, mira, qué chulada platicar contigo. Sí, aquí andamos al 100, a la orden. Eso es todo, eso es todo, ¿qué es de cierto que eres el más serio de Los Alegres del Barranco? No, oiga, es que no es que sea uno más serio, lo que pasa es que los plebes son los que cantan, pues, el padre y la hermana son los que cantan y ellos son los que más hablan, pues, pero no, uno no es que sea el más serio ni nada, pero ni sangrón tampoco. Tampoco. Porque la gente dice, no, ese plebe es bien sangrón, no habla, pero no, oiga, es que los plebes, llegan los entrevistadores y, pues, es que los plebes son los que cantan, pues. Sí, 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 claro. Y ellos, con ellos se dirigen, pero no, estamos a la orden, estamos, todo, y todo bien. Oye, eres el más, este, desmadroso, el de las bromas ahí del grupo. Hijo el cuate ahorita, dijo el cuate, dijo el cuate, sí. Ajá. Ahí es, ahí no, ahí, echamos una que otra broma para que no se nos hagan tan largos los caminos a veces. Si eres carrilludo ahí con los, con los, con los, si los molestas mucho cuando van dormidos, que de repente. Más o menos, ya ve ahí, ahí en el Instagram, ahí cuando anda Gilberto con nosotros, ajá. Ahí andamos grabándolo, haciendo, para que se nos hagan más cortitos los caminos. Ah, ok. Oye, entraste muy joven a Los Alegres del Barranco. Sí, Margarito, yo entré a los quince años. Sí. Habían entrado mi primo Pavel, mi primo Pavel y el Armando, habían hecho el grupo, ellos dos, y traen a otro señor que tocaba el bajo, y ya me dijo mi carnal, no, pues que enseñate. Y ya me metí yo a la escuela de la EMUAS. La escuela de música de aquí, Culiacán. Ajá, la escuela de música de aquí, Culiacán. Y no, pues eran puras guitarras, y no había nadie de bajo, y el señor, pues no me enseñaba bien a mí. Entonces, el Armando y el Pavel fueron los que me enseñaron a tocar el bajo, y dicen, hombre, ¿y nosotros cómo te enseñamos? Y nosotros no sabemos. Yo pienso, Margarito, que la música de nosotros le ha gustado a la gente porque es una música, para empezar, pues nadie sabemos de notas musicales ni nada de eso. Es una música al bravazo, como luego se dice, y a la gente le ha gustado porque es una música muy sencilla. Nosotros no somos estudiados de música ni nada. Aprendimos a puro oído. A puro oído. A puro oído. Así empezamos. Y una cosa muy curiosa, cuando recién empezamos, pues ya salió la primer tocada donde tenía que ir yo, pero yo todavía no me sabía tocar las cumbias. Era cuando andaba pegando mucho la cumbia esa del tamarindo y esas cumbias. Ah, me acabaron pelados. Sí, fuimos a tocarle a un amigo ahí y dijo, bueno, ahora sí, avienten el tamarindo, para que bailen las mujeres aquí. Pues yo me quedé parado nomás los plebes, los plebes tocaron y yo me quedé parado porque yo no sabía. A poco. Esa fue mi primer, ese fue mi primer tocada aquí, fue en la presita aquí en Culiacán. Ah, miren, qué bonita, tiene bonita historia. Entonces, todo mundo dicen que, digo, porque yo he escuchado, ¿no? También. Ajá. Que es el, que es el más sangrón, pero no es que seas el más sangrón, como lo aclaras, ¿no? No. Es porque, pues, este, no te dan oportunidad de hablar. No, no, pues es que los plebes son los que, los que cantan y con ellos se dirige la gente y, pero no, todo bien. La gente que lo conoce a uno sabe que no es así. Ya saben cómo. Usted más que nadie sabe. Así es, así es. Oye, ¿cuál fue el primer corrido que compusiste? El primer corrido que yo compuse se llama Alfredo Beltrán, un corrido que le hice a Alfredo. Yo tenía como 15 años cuando iba entrando, yo lo compuse y se lo enseñé a mi hermano, al Armando, mira, y ya el Armando se reyó. No, no creo que tú lo hayas hecho. No, pues sí, ya lo ensayamos y lo sacamos y le gustó, y le gustó a la gente. Bueno, fue el primer corrido que yo compuse. ¿Cómo va el corrido? Si se cierra de Evadir Aguato, de allá, aquí les voy a cantar, tierra de puros valientes, de uno de ellos voy a hablar, él es nacido en La Palma, llamado Alfredo Beltrán, ese es el primer corrido. Oye, pero lo cierto es que tú no exageras en tus corridos, o sea, dices, ahora sí que como, como nuestro amigo Pepe Ontiveros, que en paz descanse, como que. Fue muy amigo de nosotros. Muy amigo de ustedes. Muy buenas anécdotas con Pepe. A poco también. Sí, por la sierra, por todas partes nos tocaba. Que les tocó. Sí, muchas veces. Alternarnos muchas veces. Sí, buenos amigos los canelos de nosotros. Ya ves que se aventó muy buenos corridos, entonces, corridos de historias reales, pues sin exagerar. Sí, Margarito, es que yo siempre he pensado que para un corrido tiene que ser algo real y no, que tenga historia y no ofender a la, a la, a la gente. O sea, tienes que, si vas a hacer un corrido, es un, por decir, nosotros cantamos corridos a todo el mundo, pero es el corrido nada más para la persona que le vamos a cantar, o sea, no ofendiendo a tercera gente. Sí, sí, sí. Así son los corridos con respeto. Y después de ahí, ¿cuáles otros corridos vienen? Pues de ahí, después de ahí compuse el del Chapito Lomas, el, el encuentro, el chaparrito, la muerte del comandante, el teniente fantasma, el secretario, no, pues muchos, muchos corridos de los, de los que cantamos nosotros, son composiciones mías. Por ejemplo, la del encuentro, ¿cómo va más o menos para, para escucharlo? Ese que dice por la carretera, iban militares por el otro lado, gente bien armada. Miren, no es que no sepa cómo vayan, pero yo quiero escucharlo, cómo se escucha el corrido en la voz de quien lo escribió, ¿no? Porque es muy diferente el que lo canta, pero cómo. Y aparte, cuando lo, así pues yo soy el que leo a los plays, ir a la tonada, darle más o menos así, le digo al padre y al Armando, así más o menos en la voz y más o menos en la acordeón, cómo le, más o menos para, para la tonada. A tú más o menos le. Más o menos yo me le imagino en la mente cómo se escucharía y le digo a los plays y así, y así se han escuchado. Oye, pues este, eres una persona pues que te encanta escribir, ¿en qué momento te inspiras, cómo sacas la información para? Pues se te viene la inspiración de una y a dónde ande yo, en el avión, en la casa, en el carro, y ahí de volada se te viene la tonada y más o menos la idea y si no la completa de pérdidas es un pedazo y al rato ya sale completo. Lo más importante de un corrido es tener la tonada y más o menos la historia de lo que quieres hacer. Así son los corridos que me gusta componer a mí. ¿Y qué sientes cuando la gente empieza a corear tus corridos, tus letras? No, pues se siente muy bonito, la verdad que se siente muy bonito que él, ¿te acuerdas su ira? Ese corrido lo iba componiendo en tal parte, o cuando otro grupo los canta, y ese corrido lo compuso en tal parte. Aquí he compuesto varios corridos. ¿Aquí donde estamos? Sí, aquí, como está solo aquí, porque así en él no solo se concentra uno más. No, pues qué chulada, así que una buena técnica para componer, hay que irse a donde uno esté tranquilo con la mente relajada. Sí, oiga, y por lo menos a mí los corridos que yo he hecho me gustan que sean reales y que tengan historia, porque ¿de qué sirve hacer un corrido? Que sean fantasías, la gente se va a dar cuenta. No, es como decir, como si ustedes sacaran una nota que saben que es falsa, al rato van a decir, no, pues este está echando mentiras. Por eso me gusta componer cosas que sean reales. Bueno, vamos aquí a la parte cómica. Este, oye, ¿cómo se te da eso que la Gilberto no te puso las nalgas de naranja, de mandarina? No, ese no, no, ese es de mi hermano. Porque a mí me dijeron que era más, o mucha gente la agarró para ti. Sí, no, pero no fue para mí, es para mi hermano el más grande. Ah, el más grande. Sí, porque mataron una vaca en el sitio que quedó que le iba a traer la cabeza de la vaca y la cola de la vaca, no sé qué, y ya pues Gilberto le puso así. Ah, no. No, pero no, no era para mí. Pero ya se quedó contigo. Sí. Ya toda la gente. Chingado Gilberto ahí. Muy buena amistad que tienes con Gilberto. Sí, ahí lo hacemos enojar a veces. Muy buen amigo nosotros el viejo. ¿Te imaginabas que ibas a ser músico o qué soñaba allá en la sierra? Porque es un rancho muy bonito allá en San José del Barranco, ¿va? No, Margarito, nosotros la verdad no nos imaginamos en ser músicos, nadie, ni el Armando, ni el Armando tampoco. Le gustaba tocar la guitarra, pero hasta ahí nomás. Pero no, 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 o sea, no tenemos que otro familiar de nosotros que hayan sido músicos, como muchos músicos, que su tío, que eso, no, nosotros nadie, nadie, nadie músico de nada. No, la verdad que no. Yo me vine del Barranco a la edad de 12 años, me vine a estudiar la secundaria acá, que no me gustó la escuela, pero todos me trajeron. Pero te ha ido muy bien en la música, o sea, digo, no te gustó la escuela, entonces no le pusiste ganas, pero ya cuando te dio la oportunidad de tocar. Claro. Ahí sí te aplicaste. Sí, no, pues sí, ahí nos pusimos todas las pilas. Es algo muy bonito, que tampoco yo, todos no pensaba en ser músico tampoco, pero, pero pues nos gustó y aquí andamos todavía. La familia, ¿qué te dice? No, todo muy bien, muy contentos, todo, todo muy, muy sano, todo muy bien. Este, ¿a qué músico admiras? ¿O a qué grupo? A mí me gusta mucho, Margarito, la música, lo que es la música vieja, me gusta mucho lo que son los canelos, me gusta Carlos y José, los broncos de Reynosa, los alegres de Terán, música viejita bonita. Sí, sí. Esa es la música que a mí me gusta. Así es. No, pues qué chula tener esta bonita plática, pues, con nuestro amigo Carlos, de que, ¿ya habías dado alguna entrevista tú? No, Margarito, bueno, por las entrevistas que se hacen en el grupo normal. Pero tú, tú. Es la que usted me decía que te quiero entrevistar. Oiga, pero yo qué le voy a decir, le digo. No, pues ahí está la materia. Sí, sí, yo qué le voy a decir, le digo, qué me voy a entrevistar. No, le digo, yo qué le voy a decir. No, es la primera entrevista, sí, solo es la primera entrevista que doy. Oye, pero aparte, eres una persona que tiene visión, que no nada más dependes de los ingresos de la música, has sabido invertir tu dinero también. Así es, Margarito. Así, hay que saber invertir para cuando se pare lo de la música o algo, hay que, que hay de otras partes de donde echar mano. Este, pues, primero que tenías tu compañía de taxis, ahora, ¿qué tienes? Ya nos desbaratamos de la compañía esa. Este, ahora, ¿qué? Para que la gente sepa un poquito más a qué te dedicas cuando no andas en la música, ¿no? Ah, sí, tenemos una clínica de, 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 que hacen cirugías y es, es una clínica spa, está ahí por, por el botánico aquí en Culiacán y tenemos aquí lo que es la casa esta con, con salón de eventos y de renta también. Para que vean que la música no siempre da, ¿no? Así es, no, la música es como todo, a veces da y a veces no. Entonces, hay que estar prevenido. Sí, exactamente. Exactamente. Es como cualquier negocio. Hay muchos negocios que de una sanfuna arriba y de una se calman. Es, la música es lo mismo. Para la gente que sepa que no todo el tiempo es como la gente piensa, ¿no? Que los músicos todo el tiempo aquí no. Es como todo sube y baja. Oye, ¿te ha tocado, pues, tener largas jornadas de tocar y tocar? Claro. Como no, una vez tocamos trece horas, hay un personaje, le tocábamos trece horas, mal terminábamos, echábamos la tanda, íbamos, como se dice, a tirar el agua cuando llegan. Oiga, dice el señor que va a tocar otra vez. Y así, no, oiga bien, de que sales y que poniéndote inyecciones y sueros y todo eso, deshidratado. Varias jornadas de trabajo nos han tocado largas. De días también, una vez duramos nosotros y los caneros, si nos están viendo por ahí, duramos tres días ahí para la sierra. ¿Tres días tocando? Tres días tocando, de rancho en rancho en rancho en rancho. Tres días duramos allá por allá. Todos hechos bolas, andábamos ahí en una camioneta, en la caja de una camioneta, andábamos hechos bolas ahí, nosotros y los caneros. No, pues, qué experiencias, ¿no? Pero, pues, a la hora de la paga, pues, a la hora de la paga. Pues, también ahí es cuando se le vio un poquito el dolor de la espalda, porque el bajo está pesado en la espalda. ¿Cuánto pesa el bajo, más o menos? ¿Qué será, Margarita? Yo pienso que unos 15 kilos, yo creo que sí ando pesando. 15 kilos. Oye, sí son pesados. Están pesados. Me estaban preguntando que por qué tocas el bajo de cuatro cuerdas. Pues, es con el que me enseñé, sé tocar los dos, pero es con el que yo me enseñé a tocar, de cuatro, sé tocar los dos, pero el de cinco es más pesado, el cuerpo del bajo es más grueso y es más pesado. Pero, no, es igual, solo que las notas las das más gordas con el, suenan más, más, ¿cómo se dice? Tiene más profundidad el bajo de cinco. Ah, ok. Otra cosa, cuando recién empezábamos, el Bruce, que es un ingeniero muy conocido ahí por la musiquilla, era el que nos regulaba. A ese está bien para que lo entrevistes, Margarita, tiene muchas historias también del Bruce. Y nosotros empezamos a tocar y nosotros teníamos un equipito así, una consolita chiquita y unas bocinas. Y decía el Bruce que decíamos, vamos a tocar con equipo, sin equipo. O sea, el equipo era una bocina más grande y la otra era más chiquita, le echamos a un carro. Salíamos para la sierra y el Bruce nos regulaba aquí en Culiacán y así nos íbamos a tocar nosotros con la regulación de aquí de Culiacán porque no cargábamos ingenieros, no cargábamos nada. Nos regulaba aquí y nos íbamos así. Con la misma regulación de aquí de Culiacán nos íbamos a trabajar para la sierra. Qué bonitas experiencias, cosas que a lo mejor mucha gente no sabe, pero parte de lo que ha sido el proceso del grupo Los Alegres del Barranco, tú como persona, a lo mejor ya con esta entrevista ya la gente va a tener un concepto diferente de ti también porque pues ante el escenario muestras una imagen a lo mejor porque estás serio tocando. No, Margarito, es que a veces también uno en el escenario le pone los focos, eso que te pone en el escenario, te pone los focos en la pura cara y te hace señal a la gente, pero estás con el foco aquí y no miras. ¡Miren mi gente, por favor! Ahora sí que cuando miren pídanle la foto, no lo tachen de sangrón, para nada, para nada. Y qué bueno, con esta plática aprendemos más de los músicos, de lo que es en la vida. Pues qué chulada, amigo, y pues yo sé que mucha gente, porque la música de Los Alegres del Barranco pega del norte a sur de nuestro México, Guatemala, Honduras, El Salvador, allá en Argentina. ¿Qué parte no han tocado allá en Estados Unidos por todos lados? Yo creo que ya casi todos Estados Unidos hemos andado. Un saludo para toda la gente del otro lado, que donde vamos nos reciben con los brazos abiertos, la verdad. Esa gente de Chicago. Sí, está bueno el frío para allá, vamos de Chicago. No, hombre, no, no, la gente de Durango, cómo es fanática de... Sí, así es, un saludo para toda la gente de Durango, que también casi conocemos todos los ranchos ahí para la Sierra de Durango, de todas esas partes hemos andado también. Pues qué chulada. Muy bonita gente, muy amable, la verdad. No, hombre, no, no, imagínate ya las tortillonas ahí en la hornilla, hay los frijolitos, la azadera, allá en el rancho, allá en la sierra. A mí me gusta mucho irme al rancho, allá en mi rancho. Pues ir a ver en Año Nuevo, el día primer, me voy para allá, pasando Navidad, me voy para el rancho. Es una vida muy a gusto, muy tranquila la que vive uno allá, allá en el rancho. Ya supe que anduve el otro día por allá, por la casa, grabando. Sí, sí, sí. Ahí está la orden. Ahí vamos a poner las imágenes de cómo está. Ahí está la orden de la casa en el rancho cuando se le ofrezca quedarse a dormir por allá. Vamos, Erasmo, hay que ir. Oiga, y luego, pues ahí está cerca de lo que viene siendo el Cerro Viejo también. Ahí lo tenemos de la casa atrás, muy famoso el Cerro Viejo en todos los corridos. En muchos corridos ha salido el cerro, es muy famoso. Oh, qué chulada de, hay que programarnos e irnos para allá un día. Sí, cuando guste vamos para allá, para el rancho, para que vea gravea. Sí, sí. Dónde, en la escuela que estuvimos, dónde andamos, por el arroyo, todo eso. No, pues qué bueno. Pues gracias a toda la gente, ¿algún mensaje para todos tus seguidores? No, pues aquí estamos y a la orden y no piensen que es un sangrón, como le dijo Margarito. Usted más que nada nos conoce y la gente que nos conoce sabe que no es cierto. Todo bien. Todos piensan que es el más sangrón de los... Es más, así lo vamos a poner de título. Todos piensan que es el más sangrón de Los Alegres del Barranco y nada, ¿no? Oye, tus redes sociales para la gente que... Es carlos-alegres, es el Instagram que manejamos nada más. Y ya pues el de Los Alegres del Barranco, el Instagram de Los Alegres ahí. ¿Y si estás en contacto ahí con tu gente ahí en el Instagram? Sí, sí, ahí le contestamos a la raza que nos manda mensaje, ahí le contestamos de vez en cuando. Ahí estamos a la borde. Bueno, mi gente bonita, saludos al famoso Eder Paredes hasta Hisperia. Dios lo bendiga. Y aquí estamos pues con nuestro amigo Carlos Moreno, el de Los Corridos, el bromista, el sangrón de Los Alegres del Barranco. Saludos, gente, no se anden creyendo de lo que la gente dice. Ánimo, pues. Saludos. Saludos. Saludos.